Antes de comenzar a hablar de los comandos de búsqueda avanzada de Google y sus operadores más importantes, creo que es interesante comentar sobre su sencilla interfaz, la de la búsqueda estándar. Cuando en 1998 Google irrumpió en el mercado de los motores de búsqueda, destacó por dos cosas. La primera, la calidad de los resultados, donde el PageRank marcó un antes y un después de los motores de búsqueda. Y dos, su sencilla interfaz de búsqueda, que ha ido modificando levemente, adaptándose a la evolución de los nuevos dispositivos, pero conservando el estilo inicial, priorizando sobre todo la usabilidad. Esta última característica es la que, a simple vista, lo distinguía de las kilométricas pantallas de portales verticales que utilizaban los otros competidores. Y es que la interfaz de Google es tan inconfundible que se ha convertido en una seña de identidad y una marca por sí misma. Su aspecto visual y operativo, por ejemplo, es tan protegido por patente. Todo esto por una razón. Es tremendamente sencilla y prescinde de todo tipo de elementos superfluos que distraigan al usuario de su objetivo, encontrar lo que estaba buscando. Pero no nos engañemos. Google no solo tiene una sencilla interfaz. También ofrece otras maneras de buscar con unas prestaciones y flexibilidad tan potentes que lo han convertido en el referente mundial que es hoy para el resto de motores de búsqueda. Tiene también una interfaz de búsqueda avanzada. Pero el verdadero uso llevado al extremo es la utilización y combinación de algunos operadores, comandos avanzados y caracteres especiales que permiten realizar búsquedas con mucho más potencial, mucho más complejas. Por ejemplo, ¿y si te digo que puedes encontrar sitios web relacionados con pliegos de licitaciones recientes de trabajos de ingeniería en España, por ejemplo? Si tienes una ingeniería, puede ser una buena manera de encontrar oportunidades comerciales. Interesante, ¿verdad? Más adelante mostraré otro ejemplo sobre cómo podemos utilizar algunas búsquedas. Por ejemplo, para monitorizar el SEO de los resultados de una temática que queremos estar especialmente pendiente. Medios, por ejemplo, un evento importante. También voy a recomendar después un libro que me resultó tremendamente útil para aprender a usar con soltura los diferentes comandos de búsqueda avanzada con Google y poder así obtener resultados de búsquedas complejas. Vamos a ver algunos ejemplos de uso y comandos. Bueno, para comenzar vamos a informar primero que todas las consultas que vamos a utilizar a nivel avanzado las debemos hacer en la URL del buscador, no en la caja de búsqueda. De tal manera que en mi caso, por ejemplo, voy a utilizar el índice de España. El servicio de búsqueda de Google está en la carpeta de Search. Y luego el parámetro básico de una URL de consulta a Google es la letra, la variable Q, que viene del inglés query o consulta. Así que para formar una búsqueda sencilla prueba con, en este ejemplo que estoy poniendo, estoy poniendo la URL del índice de Google en España, el servicio Google de búsqueda, Q igual a comprooro. Por lo tanto, si le doy a intro me va a hacer la consulta comprooro. La cual, sencilla. No voy a comentar mucho sobre el operador booleano AND, porque para Google es redundante y busca automáticamente todos los términos de una consulta de búsqueda. Además, coincide con el símbolo que en las URLs equivaldría a los espacios entre palabras claves. Por lo tanto, en este caso, podéis observar que en esta consulta sencilla que le estamos haciendo a Google sería Oye, Google, devuelve todo lo que contengas en tu índice de España con la palabra compro y oro y nos devolvería los resultados. Sí que vamos a comentar el primero de los comandos de Google para búsquedas avanzadas que vamos a conocer, que sería el del operador booleano NOT, que en el buscador se utiliza con el símbolo menos delante de la palabra cuyos resultados no queremos que salgan. Por ejemplo, si quisiéramos buscar todo lo que contenga en el índice de España la palabra SEO, pero que no queremos, o que queremos filtrar, mejor dicho, aquellas URLs que no contengan la palabra BirdLife, para los que no lo sepáis, BirdLife es una organización ornitológica internacional, temas de pájaros y demás, cuyo acrónimo también es SEO. Bueno, pues si yo quisiera buscar todo lo que Google tenga indexado de SEO, pero no quisiera que me incluyera BirdLife, pondría después del parámetro Q la palabra SEO. Aquí tendríamos la palabra SEO, pero si yo quisiera que no apareciera la palabra BirdLife, le diría, oye, y además de lo que estamos viendo, pongo un espacio para que tenga en cuenta lo que viene después, le añado menos BirdLife, que sería, oye, Google, devuelve todo lo que tengas con la palabra SEO, y además no quiero que tenga la palabra BirdLife, de tal manera que al filtrar ya no aparecerán los resultados de BirdLife. Es importante que tengamos en cuenta que delante del símbolo menos hay un símbolo más, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, si yo quisiera eliminar, si yo quitar este símbolo más, me va a ignorar y, como veis, me devuelve información relacionada con BirdLife. Así que sería más la palabra clave, que no quiero que aparezca, y delante de esa palabra, además del símbolo más, va el símbolo menos. Otro operador sería el operador OR, que en Google se utiliza con la barra vertical o PIPE, que es para que los resultados contengan varias opciones de una lista. Bueno, pues en este caso la lista que le voy a pedir sea, oye, Google, quiero que me devuelvas todo lo que contenga SEO o posicionamiento, pero no contenga BirdLife. Bueno, sería un comando avanzado. Estos son los comandos, los operadores básicos. Ahora vamos a comentar los operadores avanzados. El primer operador avanzado es el que permite filtrar los resultados para que solo muestren las páginas indexadas en el idioma que se indique en el valor del parámetro. Y voy a dejaros un enlace hacia el listado de los parámetros más importantes. Están normalizados y por lo tanto es una lista que tenemos, ¿vale? En el caso de España es ES, pero hay muchos más idiomas, ¿vale? Insisto, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace hacia ese listado. Si yo quisiera, por lo tanto, filtrar para que el idioma fuese, por ejemplo, en español, bueno, es fácil porque la palabra posicionamiento ya filtraría mucho porque contenga esa palabra, ¿no? Pero podría filtrar otro idioma. El siguiente parámetro, el siguiente operador, perdón, sería el que se refleja en la variable AS-QDR que localiza páginas actualizadas dentro del periodo temporal especificado. Siendo algunos ejemplos de valores habituales, por ejemplo, M3 para tres meses o Y1 para el último año. M del inglés month o de español también en este caso y griega del inglés year, de año, ¿vale? Bueno, pues el ejemplo M3 para tres meses. Si yo quisiera, para esta consulta que ya hemos hecho, añadir este filtro, pues añadiría el símbolo más AS-QDR igual a M3. De esta manera, me filtraría lo indexado en los últimos tres meses o lo indexado en el último mes. Aquí, como podéis ver, ya estamos obteniendo resultados más acotados. Otro comando avanzado sería que permite filtrar las páginas que incluyen la palabra que se indica como valor en la variable intitle. Dentro de lo que pongamos, o sea, esto lo que hará será acotar los resultados y la palabra que incluyamos después de intitle será la que le pedimos que en los resultados que nos muestra Google aparezca en el title de la página web que tiene indexada. Entonces, si añadimos más intitle igual a freelance, estaría filtrando aún más y en este caso, pues filtraría que el title contenga la palabra freelance. Cuando te encuentras que te devuelve también otro resultado es porque había pocos y se salta un poquito este comando, ¿vale? Hay otras variables parecidas que son inurl o inancor que hacen exactamente lo mismo pero filtra en lugar de en el title que sería en la variable intitle buscaría en el title inurl buscaría en la url o inancor que buscaría en el ancor text. La siguiente consulta, perdón, el siguiente filtro es si quisiéramos que solamente mostrase información de un sitio en concreto, podríamos ver, por ejemplo, de añadir la variable site. Esta sí que nos sonará, porque a esta la hemos utilizado todos los SEOs. Sería, bueno, la que nos permite filtrar los resultados dentro de un dominio. Como podéis observar, no me devuelve nada porque yo en el último mes no tengo nada relacionado con esta temática, ni en el title la palabra freelance, ni nada. Así que si quito todo esto, me mostraría resultados de mi sitio que contengan la palabra SEO o posicionamiento dentro de mi dominio. Eso sería el comando site. Otro comando muy interesante, y con esto acabo, porque os voy a recomendar un libro que sí que profundiza muchísimo más, pero es la virgulilla. La virgulilla sería el símbolo que aparece encima de la N cuando reflejamos la letra Ñ. Eso se llama virgulilla. Y básicamente se puede utilizar como, se usa como operador avanzado cuando queremos que Google nos devuelva resultados de una palabra o los sinónimos semánticos que para Google haya. Por ejemplo, podría poner donosti, y si añado la virgulilla delante, me mostraría resultados. Estoy haciendo mucha búsqueda seguida y salta el captcha. Bueno, pues me mostraría resultados que contengan donosti o cualquier otra palabra sinónimo de donosti para Google, como puede ser, por ejemplo, San Sebastián. Esto sería el operador, bueno, el operador virgulilla, yo lo conozco por virgulilla, ¿vale? Que como digo, usado delante de la palabra clave a buscar, permite que Google entienda que buscas esa palabra o cualquier sinónimo. Cuando ya se tiene un manejo profundo de los comandos de Google para búsquedas avanzadas, los usuarios avanzados modifican las variables de la URL directamente, como decía, para ajustar las búsquedas más complejas, ¿vale? Para un proceso de búsqueda avanzada es fácil que vayas construyéndote la consulta poco a poco, no se hace de golpe, ¿vale? Por lo menos a mí no me sale. Las búsquedas de resultados de los resultados de Google no son estáticas, por lo tanto se crean al vuelo. Documentados hay mucho más comandos de Google para búsqueda avanzada, ¿vale? E indocumentados que son más interesantes, pues también hay, ¿no? Pero a modo de ejemplo, si utilizáramos esta consulta que voy a poner, podemos ver lo bueno y lo útil que es el uso de comandos avanzados de Google. Por ejemplo, en la búsqueda que estáis observando ahora, observaréis que hay unas comillas dobles para la palabra pliego de condiciones. Cuando ponemos comillas dobles a una palabra, Google va a buscar exactamente lo que aparece entre las comillas dobles. Por lo tanto, ahí estaríamos viendo pliego de condiciones Google. En este caso utilizando el índice de Google.com, en el servicio de búsqueda. Oye, Google, devuélveme todo lo que contenga la frase pliego de condiciones más cualquier sinónimo de la palabra publicidad más cualquier sinónimo de la palabra marketing que esté indexado en el último mes en español y además quiero que me restrinjas al país España, ¿vale? Esta consulta te devuelve estos resultados y aquí, como veis, ya tenemos chicha, porque si yo fuera una ingeniería, perdón, una agencia de publicidad, pues esta consulta me permitiría rastrear si hay concursos públicos en los que me interesa pujar o participar para llegar a un proceso de licitación por parte, en este caso, de gobierno, ¿vale? Fuera de nuestra profesión, que somos unos frikis, poca gente sabe que el sencillo Google cuenta también con una interfaz avanzada y otra de programación, una API, vaya, que puede utilizarse incluso sin saber programar, para automatizar así las tareas más complejas y repetitivas. El libro que te voy a recomendar tiene el sugerente nombre de Hacking con Google y con él aprenderás a preguntar a Google los secretos mejor guardados de las vulnerabilidades de los sitios web. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Es un libro que te recomiendo, sobre todo porque te aseguro que vas a evolucionar como profesional tras leerlo. Después lo tendrás siempre a mano para poder consultarlo. Y tú, ¿qué consultas imprescindibles de búsqueda avanzada usas y que no podrías dejar de usar?